Muchas veces Google Earth tiene herramientas que nosotros no conocemos La primera de ellas se encuentra en herramientas, opciones Y dentro de opciones yo le puedo indicar mediante que sistema de coordenadas Me indique mi posicionamiento global Yo le voy a indicar que las quiero por UTM Si ustedes observan en su lado derecho o inferior Verán como el sistema de coordenadas o las unidades van cambiando Dependiendo de lo que yo le indique a mi Google Earth En este momento me la está dando en un sistema métrico, es decir, UTM Yo puedo aparecer y desaparecer mi tabla de contenidos Y también puedo, en el botón editar, copiar las imágenes que yo quiera exportar a otro archivo Este es un error muy común que cometemos constantemente Y la mayoría de nosotros lo hemos hecho Yo voy a acercar a la ciudad de Jalapa, Veracruz Y intentaré copiar la imagen que yo tengo en este momento en mi interfaz principal La primera reacción de todos es hacer CTRL-V O CTRL-Copiar página y pegarla en Paint como ustedes lo están viendo Esto es un grave error ¿Por qué es un grave error? Porque la imagen no cuenta con la calidad suficiente Para poder presentarlo como un trabajo escolar o como un trabajo profesional La imagen no me sirve ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, tengo que abrir nuevamente mi Google Earth Irme al botón editar y decirle que quiero copiar la imagen Al momento que yo le indico que quiero copiar la imagen Google Earth quitará esos elementos que a mí no me sirvan Para el análisis, es decir, las barras de trabajo Algunas etiquetas Siempre mantiene su etiqueta de copyright, es decir, Google Earth De esta manera yo puedo tener una imagen con más calidad Eviten hacerlo mediante el primer paso Su trabajo no tendrá calidad Si yo quiero hacer una medición del inicio de la conurbación Y el final de la conurbación Tengo la herramienta de la regla En la cual le puedo indicar por qué Sistema de medida me lo arroje En este caso le indique kilómetros Y tendremos aproximadamente 17 y 6 kilómetros Del inicio y final de la conurbación En la ciudad de Jalapa, Veracruz Tengo un botón en el cual puedo yo Posicionar la sombra de la luz solar O nocturna en la ciudad Tengo también por ahí la opción de ver Cuestiones de Marte, de la Luna Y las constelaciones Tengo el botón de sobreposición de imagen Que lo vimos en el video pasado Para qué nos sirve Tengo por ahí creación de ruta Yo si le doy que quiero crear una ruta Simplemente empiezo a hacer clic Y empiezo a trazar una ruta Puede ser una carretera O lo que ustedes quieran Si lo mantengo presionado el botón Y empiezo a moverlo Bueno, como ustedes ven Se delineará más fácilmente Puedo indicarle una anchura Y el color que yo quiera a esta ruta Nuevamente me voy ahora a crear un polígono Igual que el pasado Si yo mantengo presionado mi botón Izquierdo Yo podré hacer lo que se están viendo De forma más rápida Que sea por botón Punto por punto Yo le puedo indicar De qué color quiero que sea Mi línea exterior Y de qué color quiero que sea Mi relleno También le puedo indicar Si solo quiero mi relleno O mi contorno Todo esto será en área Como ustedes vieron Yo le indiqué que solo quería el contorno Y así fue Como Google Earth Me lo puso Ahora Yo le indicaré Que lo quiero con relleno Y si quisiera una transparencia En opacidad Yo le diré que quiero un 30% Y ustedes tendrán Esta imagen que yo tengo En mi interfaz principal Para poder ver Qué hay debajo de ese polígono La ciudad de Jalapa Veracruz En los últimos años Ha mostrado Un crecimiento poblacional importante ¿Cómo lo puedo comparar? ¿O cómo puedo hacer Un estudio comparativo De la mancha urbana? Bueno En el video pasado Vimos cómo sobreponer ortofotos Y en este video Echaremos mano de ellas Tengo una ortofoto De la década de los 80's Y voy a esperar A que se cargue un poco Esta ortofoto De la década de los 80's Me muestra una ciudad De Jalapa, Veracruz De tamaño medio Con muchas zonas verdes A sus costados Y algunas zonas de cultivo Si yo tomo Como referencia A esta imagen Podré hacer varios estudios En este momento Mediré La distancia Entre el principio Y el final De su conurbación Es aproximada Me está diciendo Que tiene 7.85 kilómetros De distancia Si recuerdan En pasos atrás La ciudad ya tiene Un total de 14 kilómetros Del inicio Al fin de la conurbación Son kilómetros lineales Eso puede variar Definitivamente Si hiciéramos Si hiciéramos Un estudio más complejo Podríamos tener Un resultado más preciso Como ustedes ven Si yo no supiera Que la ciudad de Jalapa Tiene pendientes Hacia la zona centro Bueno Yo puedo sobreponer Esta imagen Sobre Google Earth Y analizar su terreno Veo que en la zona centro Tiene por ahí Un volcán Tiene pendientes Importantes Y bueno Si me voy Hacia la zona Que actualmente Se conoce Como la zona De fraccionamientos Es una zona Más plana Que la zona Hacia la ciudad De Banderilla Si yo observo Con detenimiento Veré que efectivamente Esta zona Tiene pendientes Menos agrestes Son más suaves Por ende Y por cuestiones políticas Esta parte de la ciudad Sería la que crecería Con mayor rapidez Eso es un supuesto Vamos a sobreponer Las imágenes Y veremos Hacia donde creció La ciudad Sigo analizando El territorio Observamos Gran manchón De bosque Mesofilo De montaña Y por ahí Algunos cauces De ríos Algunas pendientes Lo pondré Nuevamente vertical Para ahora Anexar La ortofoto O la foto aérea De 1995 Es decir 15 años Después de esta foto Y veremos Los cambios Que pueden O no Presentarse En esta ciudad La ortofoto Va a tardar Un poco En cargar Recuerden Que dependerá De la velocidad De internet Ya que lo está Jalando O arrastrando De un servidor En línea Si no tienen internet No podrán Echar mano De esta herramienta Vamos a esperar A que cargue La imagen Y bueno Como recuerden Que los SIG Siempre son Herramientas Auxiliares Del análisis Espacial No podemos Hacer un análisis Espacial Meramente Mediante SIG Sino que siempre Será una herramienta Indispensable Pero no debe De ser Para un trabajo Con calidad La única herramienta Que utilicemos La ortofoto Ya cargó Y si activo Y desactivo Veré como La ciudad Creció Bastante En 15 años Tanto Hacia la zona De las bugambilias Como hacia la zona También conocida Como el sumidero Que lo van a encontrar En su parte superior Derecha Vean como Cambió el uso De suelo Abruptamente La ciudad Creció Bastante En la zona Sur Vamos a encontrar Un montón De Nuevas Construcciones Urbanas Ahora Desactivaré Mis imágenes Y me acercaré Un poquito Más a Jalapa Activaré La foto De la década De los 80 La desactivo La vuelvo A activar Y veré como La ciudad Creció Bastante En Aproximadamente 25 30 años Si me centro En la zona Que actualmente Es la zona Con mayor crecimiento Podré hacer un estudio De como ha crecido A lo largo del tiempo Tengo una herramienta Que Google Earth Me permite Echar manos De ella Para hacer Este tipo De estudios En ella Podré Ir atrás En el tiempo Para ver Imágenes Del pasado Esta imagen Que ustedes Están viendo Es del 2011 Existen cambios En menos En menos de dos años Hay cambios En esta zona Vamos a adelantarla Nuevamente A la actual Y vemos como Hay zonas De fraccionamiento Nuevas Hay manchones urbanos Y solo descubierto Que seguramente Próximamente Serán nuevos Fraccionamientos Si me voy Hacia el 2007 Veré un cambio Radical Veo Más área verde Veo menos Fraccionamientos Menos mancha urbana Me voy nuevamente A la actual Y veamos como Aparecen Y desaparecen Todas estas Construcciones Humanas ¿Por qué? Bueno Porque esta zona Es la zona Conocida como La zona dormitorio De la ciudad Es decir Toda la fuerza laboral O gran parte De la fuerza laboral De la ciudad Descansa ahí Tiene sus casas De interés social En esta zona En 2007 El área Presentaba Gran cantidad De bosque Mesofilo De montaña Y en la actualidad Presenta Una conurbación O una urbanización Bastante importante Mire a otra parte De la ciudad Y veamos como También Observamos Cambios radicales En el paisaje urbano De la ciudad De Jalapa Tengo la oportunidad De irme al 2003 Y el cambio Es nuevamente Impresionante Las zonas verdes En menos de 13 años Se convirtieron En grandes En grandes zonas De fraccionamiento Vean como Cambia En menos de 10 años La panorámica De manera Bastante interesante Con esta herramienta Yo puedo Ver esos estudios comparativos De uso de suelo De crecimiento urbano Y Google Earth Me las permite En su versión gratuita No necesitan Tener su versión Pro Otra de los aspectos Importantes Es que Google La mayoría de las personas Saben utilizarlo O tiene bastantes Opciones intuitivas Yo puedo exportar Todos mis Shadefile Que yo cree En ArcGIS A Google Earth ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno Ahorita Vamos a ver Cómo se lleva a cabo Este proceso De conversión De formatos Recuerden Que el archivo KML Es el archivo Nativo De Google Earth Y Google Maps Entonces Si yo quiero Pasar un Shadefile A un KML ArcGIS Me da la opción ¿Para qué me va a servir? Bueno Yo puedo tener Productores agropecuarios Que no les interesa Aprender a usar ArcGIS Pero que si necesitan Tener Su información geográfica En una plataforma Gratuita En una plataforma Fácil de utilizar Y Google Earth Y Google Maps Pueden ser la opción ¿Por qué? Bueno Porque tú simplemente Le envías tu archivo KML Y así el producto Lo descargas Un clic Y inmediatamente Lo direcciona A Google Earth Yo abrí mi ArcGIS Y agregué Un mapa de pendientes Del municipio de Cacahualco En Veracruz Aquí tengo su simbología Las pendientes De 5, 15 Y hasta más de 60 grados Si me voy A mi Art Toolbox Conversion Tools Buscaré Tu KML Es decir Hacia un KML Al momento de hacer clic En Layer to KML Recuerden que la herramienta Es esta Layer to KML Agregaré El archivo Shade File Que yo quiera Convertir a este formato nativo De Google Le indicaré Cual quiero que sea Su dirección de salida Y le asignaré Un nombre Recuerden Esto es importante Que ustedes lo sepan Todas las demás opciones Son opcionales No importa que las dejemos En blanco Lo que si quiero Que tengan bien presente Es que El archivo KML Conservará las propiedades Que yo tenía En el momento De la creación O en el momento De la simbolización En mi ArcGIS Es decir Si yo tenía estos colores Usted está viendo Como conservó Los colores De mi simbología Si yo no lo hubiera Tenido simbolizado También me hubiera Arrojado un Shade File Sin simbolizar Entonces es importante Cuando hagan esta conversión De Shade File A KML Poner atención En como lo tienen simbolizado Ya que será La versión que tendrán En KML Este Shade File Ahora es un KML Y es el mismo Pero no tenía Ninguna simbolización Es por eso Que el Shade File Sigue teniendo Su formato Que tenía en ArcGIS Recuerden La interfaz Que tengan en ArcGIS La imagen Que tengan en ArcGIS Será la que exportará En KML También sirve Para la ubicación De puntos Estos puntos Que ven sobre el racio De Jalapa Yo los copié De un Shade File Que tenía Lo pasé a ArcGIS Y lo convertí A KML Los puedo guardar Sin ningún problema Y los puedo compartir Con mis productores O con mi cliente Eso es importante Ustedes pueden convertir KML A Shade File Y viceversa Entonces Tenemos muchas herramientas En Google Earth Que tal vez no conocemos Pero que ahí están Y son muy útiles Para la divulgación Del conocimiento geográfico Bueno Cualquier duda O comentario Al final verán Mis datos de contacto Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!